Hola amigos y bienvenidos una vez más a la cocina del aguacate. Hoy les traemos una deliciosa tradición italiana, la torta de manzana a las 12 cucharadas. Tierna, esponjosa y muy fácil de hacer. Quédate con nosotros y aprende cómo prepararla. Comenzamos lavando bien y quitándole la piel a dos manzanas grandes del color de tu preferencia. Yo estoy usando manzanas verdes por el toque ácido que aportan. Retira las semillas de las manzanas, corta una en cuadritos de aproximadamente un centímetro y la otra en láminas como ves a continuación. Puedes agregar unas gotas de limón para evitar que se oxiden y resérvalas para más adelante. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Para la masa agregamos en un bowl 12 cucharadas de azúcar blanco, dos huevos grandes a temperatura ambiente, una cucharadita de sal y una cucharadita de esencia de vainilla. Con la ayuda de tu batidora a velocidad alta mezcla bien por unos 5 minutos hasta que veas que el azúcar se disolvió por completo y que la mezcla se torna de un color más claro como ves en el vídeo. Pasados los 5 minutos agregamos 12 cucharadas de aceite de girasol, el cual puedes sustituir por el aceite de tu preferencia. Mezcla bien para que se incorpore la preparación y también agrega 12 cucharadas de leche líquida. Mezcla por un minuto más y ahora agrega 12 cucharadas de harina de trigo todo uso, una cucharada de polvo para hornear y pásalas por un colador. Esto evitará que se formen grumos y que hayan impurezas en tu masa. Bate por un minuto más el tiempo necesario para que la harina se integre a la mezcla. Recuerda no batir en exceso ya que no queremos que la harina desarrolle el gluten. Esto te garantizará un bizcocho esponjoso y suave. Para finalizar agrega los cuadritos de manzana que habíamos reservado al comienzo. Mezcla bien y reserva para colocarla en el molde. Pana no olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Ahora para engrasar tu molde de manera fácil mezcla dos cucharadas de aceite y media cucharada de harina de trigo. Con la ayuda de una brocha pinta todo el molde. Esto te ayudará a desmoldar más fácil y sin desastre. En este momento vierte la mezcla en la tortera. Yo estoy usando una de 25 centímetros de diámetro y con la ayuda de una espátula esparce bien la mezcla para que quede a nivel. Decora la parte superior de la torta con la manzana que habíamos cortado en láminas y reservado al comienzo. Para finalizar decora con un poco de azúcar blanco la cual se caramelizará y le dará un bonito color en el horno. Ahora llevamos a un horno a 170 grados con calor por arriba y por abajo de 50 a 55 minutos o hasta que veas que al pincharla con un palillo este sale seco. Desmoldamos súper fácil y pilla como quedó. Para finalizar decórala con azúcar glas y disfrútala en familia. ¿Qué perfume, qué color y qué sabor? Atrévete a prepararla y cuéntanos cómo te quedó.